Hoy te presentamos una compu ultra delgada, súper elegante y no es una laptop. Así es, esta es la Aspire C24 All-in-One y es perfecta para tu familia, para el hogar y quédate porque vamos a conocerla. Este moderno equipo está potenciado por los procesadores AMD Ryzen, que te ofrecen gran eficiencia energética y muy buena potencia por cada núcleo. Además, su tecnología de núcleo avanzado te permite tener una gran capacidad de multitarea. Oye, increíble y también la pantalla de la Aspire C24 te ofrece colores realistas y vibrantes gracias a su panel IPS. También cuenta con los bordes delgados para que no te pierdas todos los detalles de tu contenido favorito. Y bueno, una impresionante pantalla de 24 pulgadas. Una característica práctica de la Aspire C24 es su práctico diseño que ahorra espacio. ¿Por qué es genial? Bueno, primero que nada está diseñada para encajar prácticamente en cualquier lugar. Lo que significa que puedes mantener tu espacio de trabajo ordenado sin mayor problema. Excelente y también vas a poder guardar todo lo de la familia, ya sea fotos, videos y música, gracias a su gran capacidad de almacenamiento. Y ni te preocupes porque se puede expandir la memoria RAM y o también el almacenamiento para que tu equipo funcione correctamente. Y si tienes dudas acerca de hasta cuánto se puede expandir, déjanoslo acá en los comentarios. ¿Quiero una? No. Incluye Wi-Fi 6 para que tengas una conexión a internet súper veloz. Además, le puedes agregar una pantalla adicional gracias a su cable HDMI y utilizar cualquiera de sus cuatro puertos USB para tus USB gadgets. Y por si eso fuera poco, amiga mía, cuenta con tecnologías para proteger tu vista como Blue Light Shield y Flickrless. La primera se encarga de disminuir la luz azul emitida por la pantalla para cuidar tu visión. Y la segunda, evita el molesto parpadeo para que tu visión se relaje y puedas trabajar de una manera más cómoda por mucho más tiempo. ¿Qué tal? Sorprendente. ¿Y dónde la puedo comprar, James? Esta Spire C24 la puedes conseguir en Office Depot, pero también puedes entrar a tu promo Acer.com y checar esta y otros equipos junto con sus promociones. Exacto. También pueden entrar a Acer.mx para que, pues, chequen las ventajas de cada equipo que tenemos. Y por nuestra parte, eso fue todo en Acércate. A Acer. 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 Acer.